Queen es la banda de rock clásico más escuchada del mundo ¿Cree que su popularidad es por el carisma de Freddie Mercury? No No, porque mira, si tú oyes hoy a Queen Y los jóvenes que hoy oyen a Queen Probablemente no saben ni el nombre de Freddie Mercury Estoy por recordar la fecha, simplemente Freddie Mercury murió Hace 32 años Cualquier persona menor de 40 tiene idea de quién es Freddie Mercury Si oye a Queen es por las canciones Porque todos eran compositores de un nivel altísimo May, Deacon, Taylor y Freddie Porque todos eran de lo mejor del rock En ese momento en sus respectivos instrumentos Algunos de los riffs de bajo más legendarios son de Deacon La entrada de Under Pressure, por ejemplo Sin contar con que Deacon escribió Escribió muchas de las canciones que hicieron famoso a Queen Brian May era uno de los mejores guitarristas del mundo Con un sonido absolutamente único Con un tono que no tenía ningún otro guitarrista En parte porque su guitarra la construyeron él y su papá No es una guitarra comercial La Special Red Y luego Tinsa Taylor Que es un baterista Aparte de ser un gran cantante Extraordinario para hacerle voces a Freddie Mercury Es un baterista absolutamente arrollador Increíble Creativo Original Con una enorme técnica y un enorme virtuosismo Al mismo tiempo que una enorme creatividad Entonces tienes a tres monstruos De los instrumentos Más Freddie Mercury cuando tocaba el piano Fue un gran pianista Y aparte tienes una de las mejores voces del rock No es por Mercury que la gente vaya a oír a Queen Es pensar que la gente está al tanto De lo que algunas personas creyeron en vida de Freddie Tenía un enorme carisma cuando lo veías en vivo Pero te voy a decir una cosa Era la época del disco Ya nadie se acuerda de esto Nadie se acuerda de la disco Esto es el futuro del reggaetón Como la lambada o el twist ¿Se acuerdan los grandes éxitos de la lambada? Yo tampoco Era la época de la música disco Era asfixiante Oías a Boston Oías a Kansas Pero Led Zeppelin ya no estaba Y de pronto En el automóvil de un primo mío En radio AM Oigo Somebody to love Y sientes Que hay esperanza en el mundo Yo me acuerdo Oír esa canción por primera vez Y decir ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Quiénes son esos tipos? ¿De dónde salieron? Porque No era la voz de Freddie Mercury Era toda la canción Era la batería de Taylor Cuando van a hacer la repetición De Somebody to love Era el bajo de Deacon Era ese solo de guitarra intermedio Que era absolutamente Nunca había oído Una guitarra eléctrica Funcionando así Con ese tono Bueno La gente que descubre a Queen Tiene que descubrirla Como lo descubrí yo En aquel momento No tenía ni idea Quiénes eran La primera vez que les vi la cara Fue meses O quizás años después Cuando compré su primer disco Que fue Sheer Heart Attack El primero que compré No fue No fue Es una noche en las carreras Un día en la ópera Una noche en las carreras Una de las dos Es la que trae Somebody to love La primera que compré El primer disco que yo compré Fue Sheer Heart Attack Entonces No puedes atribuir A una sola parte Lo que evidentemente Es un trabajo de conjunto De los mejor logrados En la historia del rock Y digo De los mejor logrados Al nivel de Rush Al nivel de Beatles Al nivel de Led Zeppelin Que serían digamos Los 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 grandes monstruos Que además tuvieron duración Otro caso similar Sería Cream O ¿Cómo se llama? O King Crimson Pero como grupos Duraron bien poco Pero estos cuatro monstruos Son de ese nivel Por el nivel instrumentístico Por el nivel compositivo Y por las voces también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!